Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Y la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Y ella le contestó Con los dientes que estuve ocupada Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se fue ni en una Se quedó haberlos apoyado en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros друзos bailando bajo la luna Y yo, seré quien cuide tus sueños, y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días, nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores, solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor, que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche, porque no necesitaré más Que me lleves a hablar, sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, más lo suma Yo te prometo que yo, jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir, jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días, nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores, solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo, mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor, que solamente yo tengo en mi mente Yo te prometo pedirte una noche, porque no necesitaré más Tú me lleves a hablar, sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, más lo suma Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra en esto del amor Yo le pido a tu ángel Que te la guarda Que comparta Que te dé valor Que arroque la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las bolas No existe señorita Nadie le habla No me voy a dar Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tú que te va a dar Y es que yo no quiero pasar Y es que yo no quiero pasar Cada mañana Quieres ser tu medicina Tus silencios y tus libros Tu naro Tu policía Tu jardín Con el herido Quieres ser lo mejor que en tu vida Agarra la tristeza Quieres ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu tristeza Y yo le pido a tu ángel Que te la guarda Que comparta Que me dé valor Y arroque la batalla Pa' ganarla Y es que yo quiero ser el que Tu familia Tus cumpleaños Quiero que seas mismo En tu estilo Que me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios Y tus finales Quiero ser la donde puedas Ahogar todos tus mares Quiero ser el tanto De la de mis socavillas Mi media luna De miel Y luz De la maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los colchones Quiero que eres tu espalda Y también mis pantalones Tu ha sido una verdad Que primero te quise tu luna La gran buena bandera de locura La bandera de tu vida De color De pasión De sabor De emoción No viste el tura De humor No viste el duro Y no viste el duro Ni se sabe que ya no tengo duro ¡Qué alegría veros a todos otra vez! Melen, ponte ahí en el medio y hazme el favor, que antes Manuel lo hizo todo poniéndole a España el trasero así. Hazlo de frente a España, que te vean la cara. Bueno, yo creo que para nosotros esto es el mayor regalo que nos pueden dar. Hemos estado con ellos, hemos compartido su ilusión, han sido maravillosos. Para nosotros es emocionante porque queráis que no, tenemos nuestro corazoncito. Nos hemos dejado guiar por lo que nos decía en todo momento, pero quieras que no sentimos esa deuda con ustedes. Y yo la siento y para mí esto emociona que estéis aquí, como ser humano me hace muy feliz. Yo os digo una cosa, yo no os voy a perder la pista. Es verdad que estamos en un momento, yo estoy en un momento ahora mismo que me vais a entender lo que os voy a decir. Estoy sacando el disco en muchos países, estoy trabajando ya con algunos de vosotros, no voy a decir quién. Y a mí me gustaría que todos tuvierais la oportunidad de poder brindaros ese acercamiento, ese trabajo y que podamos seguir trabajando juntos, hacer conciertos juntos, hacer cosas, trabajar. No perderos la pista porque creo que sois grandes artistas, grandes seres humanos y a mí me habéis dado mucho. Y esto es lo más grande que me ha pasado aquí. ¡Bravo! Venga, vamos. Vamos, Melend. Vamos, vamos, vamos. ¡Equipo Melendis! Estáis guapísimos todos. Gracias chicos, muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí. Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un peso es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Juntos Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía Así que vete Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al porteamor vencido Juntos Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? ¿Y tú? ¿Tú que prefieres un beso que un beso? Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de algo Modo va Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Con Dios puso en mi garganta ¡Que se oiga, viña! Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura Eternamente amiga mía Si te vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despella Recuerda, cariña Rechocaste ser la flor para vivir Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das, niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede Te he hecho que alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría Será fuerte Con tu cheque falso al portamor vencido Muchísimas gracias No es plana y la ciencia ya es derejes Ahora que no crean tendencias Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta party, está sentada Ella no es solamente lo que ves A nadie ni tú nadie le para los pies Dejará que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quieran los espacios Dejará que baile con faldas de vuelo Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Dejará que baile Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta party, está sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Dejará que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quieran su espacios Dejará que baile con faldas de vuelo Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Dejará que baile con faldas de vuelo Arriba todo el mundo ¿Cómo? 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 Ella es destino, ella es origen Ella es el rato, ella es tritura que conviven Ella es principio, ella es final Bala con ella en esta fiesta que es global Hoy escucha Es la lucha Arrimar Déjala que baile en esta fiesta Con la idea de liberarse de una moral impuesta De no culpabilizarse por buscar la respuesta Tiene que casarse que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Aquel que busca un florero es que no cuida su jardín Olvida todo lo aprendido y sale a bailar Ninguna estrella pide permiso para brillar Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quieran sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quieran sus pasos Ey, Arcano, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Con los pies descartos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile ¿Qué tal, Arcanillo? Arcanillo Hombre, que se creía Melendi Que no iba a venir nadie Que tú como que no querías darle una sorpresa ¿Se creía que se iba a librar de mí? No, no, yo sabía que él no me iba a librar de ti Perdón Me iba a librar de ti No, no, yo sabía que la carrera de mí meức Me saco un giros de si te quiero y eres tan fría ve como el agua que baja el nivel de la montaña y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón y pido al tiego que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver le pido a la luna que alubre tu vida la mía hace ya tiempo que ella hace mi vida con lo que me cuesta querer solo a ratos mejor no te quiero será más barato cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado tocando pa'l inglés siempre no es al final y eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida la más madura fruta prohibida y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón y pido al tiego que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver le pido a la luna que alubre tu vida la mía hace ya tiempo que ella hace fundida con lo que me cuesta querer solo a ratos mejor no te quiero será más barato cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado tocando pa'l inglés siempre desafinado vámonos le pido a la luna que alumbre tu vida la mía hace ya tiempo que ella hace fundida con lo que me cuesta querer solo a ratos mejor no te quiero será más barato cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado tocando pa'l inglés siempre desafinado y entre rebusco en tu basura nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos pero que no quepa duda muy pronto estaré liberado porque el tiempo todo lo cura porque el tiempo todo lo cura porque un clavo saca otro clavo y siempre desafinado y entre rebusco en tu basura nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos pero que no quepa duda muy pronto estaré liberado porque el tiempo todo lo cura porque un clavo saca otro clavo mi primer beso fue más bien tarde que pronto tenía 16 y ese bigotillo tonto ella se me acercó menos mal porque si lo tengo que hacer yo quizás aún estaría más virgen que María pero a todos nos llega el momento donde no hay otra salida ella me dijo espero que eso sea el móvil cuando empezaron a tempran mis pantalones y yo le dije no cariño si sonría que lleva 16 añitos escondida camino a casa camino a casa paramos en 100 portales y se desabrocharle tan solo un par de botones por eso cuando voy a atornarnos podéis ni imaginar que dorme entre o de cartera cuando llego un municipal diciéndome pero chaval que haces me andote en la acera y ya tardó 5 segundos en decir la policía ni siquiera lo conozco exactamente lo mismo que tarde yo guardar mi china disimulando en su bolso mi primer beso fue algo contradictorio es verdad hubo placer y un dolor de mil demonios hoy yo jamás pensé que dolería tanto la primera vez que quedas más caliente que el tipo del tibente y por fin llegó el duro momento de la triste despedida ella me dio un teléfono para llamarla y resultó ser de un restaurante chino y cuando llamé preguntando por Yolanda y un chino me leyó las clases de arroz frito empezaron a salir rayos y centellas encima de mi cabeza como si en una viñeta y viera triste y desolado con el único consuelo de haberte tocado las narices cuando tu padre descubrió en tu bolso un sospechoso olor llegando debajo de sus países al fin de semana siguiente cuando nos vimos de frente no quiso ni saludarme cuando le di que picaresco nena yo estoy en tu refresco agítame antes de usarme y así fue como empezó mi andadura en el amor lo peor es que pasa el tiempo y no he mejorado mucho sigo siendo aquel niño fracucho lo que sí es verdad es que no he vuelto a besar ni lo volveré a hacer jamás con los ojos cerrados eso solo para enamorados que pasan la vida en babiá me cansé de echarte de menos durmiendo en la misma cama separados por el hielo de hacer la compra en la farmacia sonreírla en la desgracia boxeando con los celos y es que no puedo estar así las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo soy el capitán de este barco roto soy el gilipollas que te sabe a poco soy el corazón bastardo de cupido que alejas del tuyo con cada latín no soy como un satélito orbitando un cuerpo que siempre se enfrí en el mismo momento soy tan solo al viento que ya no despeina el eco de tu voz me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado ya me cansé de tanto ruido de esconderme en el armario cuando yo soy el marido y es que no puedo estar así las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo soy el capitán de este barco roto soy el gilipollas que te sabe a poco soy el corazón bastardo de cupido que alejas del tuyo con cada latín no soy como un satélito orbitando un cuerpo que siempre se enfrí en el mismo momento soy tan solo al viento que ya no despeina el eco de tu voz sé que soy el tercero en discordia el tonto sin memoria el que no sabe nada de tu vida sé que soy un barco malherido tocado y hundido soy el capitán de este barco roto soy el gilipollas que te sabe a poco soy el corazón bastardo de cupido que alejas del tuyo con cada latín no soy como un satélito orbitando un cuerpo que siempre se enfrí en el mismo momento soy tan solo al viento que ya no despeina el eco de tu voz sé que soy el tercero en discordia el tonto sin memoria el que no sabe nada de tu vida sé que soy un barco malherido tocado y hundido tocado y hundido hundido en el mar profundo y frío de tus recuerdos perdido en las curvas peligrosas de tus labios dolido porque nuestro amor se muere de sueño y no sé qué hacer ni decir para despertarlo tocado y hundido yo estaba vestido de habanero tu dijiste adiós con la mirada mientras que sonaba un tal Romeo en un balcón de la vieja Habana no hay nada más perro que el amor por qué muerde siempre antes que ladra me latió tan fuerte el corazón me dijiste ven desde la barra y yo te dije niña te invito a un mojito tú me dejaste clarito que la cosa no iba así y fue entonces cuando le pedí a la virgen de la caridad del cobre que intercediera por mí de repente tú cambiaste de semblante me empezaste a ver galante yo te dije eres mi actriz fuimos solo dos extraños y han pasado ya diez años mi amor propio se quedó en los huesos que pasa contigo me dijiste dejo de sonar el tal Romeo le llegó el turno a Silvio Rodríguez y al amor de un único color azul te perdiste por el malecón yo me hice la señal de la cruz tú no me dejaste otra lección y yo te dije niña te invito a un mojito tú me dejaste clarito que la cosa no iba así y fue entonces cuando le pedí a la virgen de la caridad del cobre que intercediera por mí que intercediera por mí de repente tú cambiaste de semblante me empezaste a ver galante yo te dije eres mi actriz luego por fin bailamos yo prometí no pisarte tú eres cien libras de arte y me empezaste a calor me volviste mi amor roca y te dije no todas somos iguales y mis manos ilegales comenzaron a temblar fuimos solo dos extraños y han pasado ya diez años desde que estamos juntos porque volví a buscarte yo te pedí perdón me hiciste arrodillarme desde que estamos juntos mi cielo el de tu boca y a cinco bajo cero sigue resolvando la ropa desde que estamos juntos desde que estamos juntos desde que estamos juntos Desde que estamos Desde que estamos juntos Arriba esa isla Hoy voy a contar la historia Del arrepentido Que viviendo en la memoria Se perdió el camino Ese hermano de ese que anda Siempre en el futuro Pasa temporadas largas Sordo, ciego y morro Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Dime que Si saltas vive Si saltas vive Pero hay que saltar pa' adentro Que no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente El que nos lleva a la puerta pendiente Del más humilde hasta el más influyente El que te dice Oye, Melén Pórtate bien Vamos por miedo que nos deja el tren Voy a contar la historia Vamos por miedo que nos lleva a la puerta pendiente Y no queda otra salida Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente Vámonos Donde huyen los fantasmas Se abran las supersticiones Donde todo el mundo baila al ritmo De los corazones Hay donde todos los miedos Carlos Se desaparecen Donde todas las tristezas se van Cuando Melén aparecen Si saltas vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleva a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasa Se cierra una puerta Cada mirada perdida Se muere un paisaje Y cada segundo que vuelva Nos vuelve despierta Conecta tu cuerpo Mediante la mente a la fuente Que mueve hasta lo que no ves Porque crees que es sinerte Y así podrás al fin saber Lo que grita el planeta Hay miedo a la hora De que miremos dentro Despierta Mírame Mírame Soy el mismo hombre Del que te enamoraste Sé que te hacía reír Y era un desastre Soy el tipo aquel Solo mírame A los ojos Desnudémonos el alma Entre sonrojos Solo mírame Si lo haces te juro Que destrozarás mi rol De tipo duro Si me miras bien Me volverás a ver El amor Es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arroga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños le arrancamos rápido el papel Al principio no dejamos Ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Entre polvo y polvo Solo soledad Mírame Mírame Soy el hombre Que al final Siempre te espera El que con su primer sueldo Fue corriendo a aquella tienda A comprarte una pulsera Solo mírame Como antes Y juguemos otra vez A ser amantes Solo mírame Si lo haces no dudo Que lo nuestro volverá a ser de otro mundo Si me miras bien Me volverás a ver El amor es un ángel Que se viste de demonio Cuando se arroga la piel El amor siempre nos viene envuelto de regalo Y como niños le arrancamos rápido el papel Al principio no dejamos Ni un segundo de jugar Ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Y entre polvo y polvo Solo soledad Solo soledad Una y otra vez Nuestros besos no podrán envejecer Y bailemos otra vez en la cocina Solo pido Antes de irte Mírame Y bailemos otra vez en la cocina Para recordar Para recordar Para recordar lo que fue nuestro amor Solo me dejaste cremas en el baño Y nuestro mensaje de contestado Es probable que te sorprenda Al día siguiente de verte con él No quiero que pienses mal de lo que digo Deja que te cuente Deja que te cuente solo como amigo Hace solo un par de meses Vi en el parque una muchacha Lloraba desconsolada Y al preguntar ¿Qué te pasa? Me contó todo es por culpa de un cobarde Que me llenó de mentiras Y he deshonrado a mi padre Por su culpa dejé al hombre Que siempre me había amado Abandoné los estudios De a mis amigas del lado Hasta que un día mi padre dijo Vete Él tenía 35 Yo tenía 17 Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Después seguí viéndola dos o tres citas Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír Porque todavía arrastras esa pena Le pregunté y no me supo contestar Y tras resoplar y de tragar saliva Retomó la historia que empezó aquel día Estoy sola y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando en la casa de una amiga Y bajando el tono me dijo entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo Para sacar una alianza Y con rabia me enseñó aquella instantánea Es de ser con sus dos hijos Y hasta su esposa Melania Y no pienses que es un cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte Que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada Cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer de la mano paseaba Será el mismo hombre de la fotografía Que ella me enseñó Puede parecer que quiero Que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero Porque yo te sigo amando Eso no cambió Posdata Él te coserá mentiras Yo improvisaré verdades Él brilla solo en tus ojos Los míos, aunque hará rojos Claros como manantiales Él se acostará en la huida Yo lo haré siempre a tu lado Él despistará tus dudas Con terciopelo espinado Y cuando llegue el final De su verón ansioso Febril Y bisiesto de madre Yo seré el septiembre imprudente Que todo lo barre El que abrace el último rayo Del agosto que ya no respira Seré tu luna nueva Y quiero serlo Lo seré de todas formas Pero aún nos queda verano Donde la luna y las noches Todavía son muy cortas Y que no se apriotas Que no se apriotas Y que no se apriotas Y que no se apriotas Que no se apriotas Lo seré el septiembre imprudente Llegar a tu corazón Busco una causa perdida Mis lágrimas cantan por mí esta canción Porque tú eres la rosa de espinas que araña en cualquier estación Porque tú eres la rosa más linda del mundo y te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él, contemplaré el milagro que es verde sin ropa Puedes amarme sin más o conformarte con menos Lo que de vida será que nos merecemos Un callejón sin salida y para nuestra moto En este eclipse de luna me toco la tierra y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo y te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él, contemplaré el milagro que es verde sin ropa Puedes amarme sin más o conformarte con menos Lo que de vida será lo que nos merecemos Muchísimas gracias No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él, contemplaré el milagro que es verde sin ropa Puedes amarme sin más o conformarte con menos Lo que de vida será lo que nos merecemos Puedes amarme sin más o conformarte con menos Lo que de vida será lo que nos merecemos ¿Cómo pude ser tan ciego para no reconocerte? Teniéndote de frente Teniéndote de frente Quizás sea mi culpa y no haya sido solo mala suerte El no poder tenerte El no poder tenerte Y aquí estoy desesperado Por todos esos besos que nunca te he dado Esperando mi turno para defenderme Sentado en el banquillo Sentado en el banquillo de los acusados Me quedan tantas lonas llenas hoy vacías Señoras y señores Desde estoy mejorado Que hace un enamorado sin la poesía Y que hace un ciego cuando de repente ve Vuelve a mí Que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales no fue culpa mía Pero yo te quería Pero yo te quería solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Y solo con volver a verte todo cambiaría Y un ciego por amor vería Como no te pude ver Si no estás conmigo ¿qué voy a hacer? Contigo soy débil y me agolpé Soy ciego y no pude reconocerte Pero siempre me equivoco y llego tarde Vestido de valiente cuando yo soy un cobarde Dice de tus besos me hace falta Me quemo y me arde Recuerdo cada cosa que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo Estuve a mi lado y ahora estoy solo Sonriendo por fuera y por dentro lloro Si muero de amor sé que en otra vida De ti vuelvo y me enamoro Vuelve a mí Que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales no fue culpa mía Pero yo te quería solo vuelve a mí Todo va a estar mejor Solo con volver a verte todo cambiaría Porque volvieras a quererme mi vida daría Y un ciego por amor vería ¡Bienvenido Melendi! Millones y millones de views para esta canción ¡Qué linda es! Es muy bonita, sí La verdad que sí Muy romántica y muy bonita 10, 20 y 40 ¿Cuándo vas a estar en México presentando shows? Porque te disfrutamos en La Voz Kids Pero ya te queremos ver en vivo Nos vamos a presentar en vivo El día 20 en Monterrey El 21 en Guadalajara Y el 22 aquí en Ciudadanos Oye y en La Voz Kids fascinado ¿no? Pues sí, fascinado con los niños Fascinado con su magia Y con su pureza y con su naturalidad Son maestros los niños Grandes maestros Deberíamos escucharles un poquito más Eso, eso Pues bienvenido siempre Muchísimas gracias Vuelve a mí el programa Un placer ¿Se vale decirlo así? Vuelve a mí el programa ¿Se puede? Tú me vives Que conste Por supuesto Gracias Melendi Bueno, claro Es que ya le queda muy poquito A este Tiene razón Me has pillado Vale, pues acá nos vemos Qué gustazo tenerte por acá Triunfa, triunfa Oye, y justamente vamos a platicar Conmigo ¡Vuelve a mí el programa! Dos besos de judas, hoy voy a darle un par de campas de alguna pintura Que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba, ahora sí! Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión Pa' mí es como rompecabezas, lo que faltito hay de cajón Yo tengo arrugas en el alma, piedras en el corazón Mis sentimientos van en chanda y los tuyos Una taza de fe, por favor, para este desnazado corazón Tiempo a poco se desangra Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor Una mezcla entre sal y limón Es primero mi marchito, corazón ¡Vámonos! Olvidaré de tu amor de garrafo, me olvidaré de tus besos de judas Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de campas de alguna pintura Que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba, Madrid! Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión Pa' mí es como rompecabezas, lo que faltito hay de cajón Yo tengo arrugas en el alma, piedras en el corazón Mis sentimientos van en chanda y los tuyos Una taza de fe, para este desnazado corazón Tiempo a poco se desangra Y de que pasen mis años, he olvidado en una jaula No habrás razones en la que tú eras el queso Tu concorrera en el amor y yo el primero de la ESO Pa' estudiar el primer beso que me diste Y ahora te digo que no tienes corazón Que no me dejas elección, que a nuestra relación pulsiste Querida Barbie de esta radio ¡Qué! ¡Corre tu gente! ¡Está esperando! You and I, we were meant to be I feel it in my soul, feel it in my soul Never separated you and me Broken made whole, broken made whole The world, the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Ever increasing, I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue, everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world, the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never ceasing, our love grows Never increasing, never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows Never increasing, I won't let you go We were made We were made for each other Never przecież is a little flower Never감이, I'll let you go Never expects, our love reaches Never